Bueno, lo que tiene Pedro Sánchez en las calles, el otro día en Madrid, es lo que ha gestado él. Pero ¿cómo sales en la televisión diciéndole a la gente que ahora, por la guerra de Ucrania, va a tener que apretarse el cinturón? Pedro Sánchez. ¿Tú sabes que hay gente que gana 500 euros al mes en España? Pedro Sánchez. Que la mayor parte, échale 20 millones de españoles o más, subsisten, sobreviven con 500 euros al mes. No los mil que has puesto el salario mínimo interprofesional, porque hay dos o tres millones de autónomos que no llegan a fin de mes y que no llegan al salario mínimo interprofesional ni de coña. Y vas y le subes la comida, vas y le subes la luz, vas y le subes el diésel, y vas y les hundes y les arruinas. Y luego sale la ministra esta de transporte o no sé qué, el otro día hablando con los que no son los que convocan la huelga, que hay que ser imbécil, hay que ser imbécil, para hablar con el que no tienes con el que hablar. Es que yo no sé si es el gobierno de memos, el gobierno de estúpidos o el gobierno de ladrones. Ministra de no sé qué, o sea, tenemos ministras de todo que no saben de nada. Bueno, pues tú dile a un transportista, ya es que, ya no te estoy hablando de una persona que gane 500 euros al mes. Te estoy hablando de una persona que tiene que pagar dinero. O sea, tú imagínate, es que esto la gente no se lo imagina, yo oía ayer onda cero radio el debate con Elizabeth y Julia y no sé quién más. Que no se enteraron de la mesa en la media. A ver, ya no estamos hablando de que haya 20 millones de españoles que no llegan al fin de mes porque tienen un salario de 500 euros. Estamos hablando de que hay X millones de españoles que cuando llegan al fin de mes todavía tienen que poner dinero de su bolsillo. Tú imagínate estar trabajando en la Moncloa y no ganar, ganar cero euros y tener que pagar 200 euros al mes. Esto se lo dijo alguna llamada ayer en el debate de Julia y la onda. Hay gente, ganaderos, agricultores, transportistas, que están trabajando a pérdidas. Que no se puede, que no sé qué, decía Elizabeth, pero Elizabeth es que vive la burbuja también y no se entera. Gente que está trabajando poniendo dinero. O sea, que tiene un bar y cuando llega al fin de mes es que ha perdido dinero. O sea, no es que no haya ganado ya 500 euros. Que ganar 500 euros, fíjate, decía yo hace un mes en este canal que yo era pobre porque ganaba 500 euros al mes. Es que hay gente que está pagando por trabajar. ¿Por qué? Pues porque la subida de los precios del combustible, la subida de la luz, la subida de todo, han hecho que cuando antes ganaba 500 euros, ahora pierda 200 euros al mes. Y esa gente tiene las opciones de quedarse en el paro y que la alimentes tú, Pedro Sánchez, con el dinero público, que no tienes para quitar el IVA al diésel como para pagar 20 millones más de subsidios de desempleo. No lo tienes. Es que no hay dinero en el Estado. Porque te lo has fundido en todos los 20 ministerios, en los viajes en Falcon y todas las mierdas que haces con los asesores, chiringuitos de género, etcétera, la Irene Montero y su ministerio de mierda. De hundir a España más. Podemos hundir España. Y han hundido a España que ya estaba mal en dos años. Puta ruina. Bueno, pues la gente que no llegaba a fin de mes, o sea, mis padres nunca llegaban a fin de mes porque el día 20 ya no tenían dinero. Pero igual que mis padres, 20 millones de familias españolas. Y tienes ahora, no es que no lleguen a fin de mes, pidiendo créditos préstamos para pagar facturas. O sea, tienes a gente que te está dando de comer a ti, sí. Te está dando de comer a ti porque cultivan el pan, el trigo, el cereal, las patatas en Castilla y León, Castilla y la Mancha, etcétera. Tienes a agricultores trabajando a pérdidas. Ganaderos vendiendo por debajo del precio de coste. Pagando la leche por debajo del precio de coste. ¿Y qué? ¿Qué les dices? ¿Te ríes en la puta cara a la ministra de Transportes que les vas a bajar 4 céntimos el litro de combustible? Los 500 millones famosos. Creo que se le dan a 4 céntimos. Vamos a ver, si el litro de diésel está a 1,80... No, no, es que... Es que el litro de diésel tiene que estar a un 1,20 para que la gente pueda tirar para adelante. No tienes que bajarle 4 céntimos, tienes que bajarle 80 céntimos. O 90 ya. 1,88 pagué yo el otro día. 1,88. Y que encima se lo digas, que se lo vas a quitar a otra gente a no sé qué de gasolineras. O sea que... Tú sigues manteniendo el IVA lo de comisiones obreras, UGT, no sé qué sindicato. Oye unas declaraciones. Otros subvencionados que además están viviendo con el dinero público. Si mandásemos a toda esa purrela a la calle, a trabajar, en vez de mantenerla con nuestro dinero, no necesitabas recaudar tanto de IVA. ¿Os acordáis de Francia, Portugal? Portugal 0 o 2 céntimos las mascarillas y en España las más caras. De Europa, ¿por qué no podía bajar el IVA? Porque... ¡Ay! La Unión Europea. No podías bajar el IVA porque recaudabas 1.500 millones. ¿Por qué se puso la mascarilla de un IVA en España? Porque se recaudaba por el gobierno. ¿Por qué se puso la guardia de un IVA en la multa a quien no llevaba... ¿Por qué? ¿Hacía falta? No, porque había que vender mascarillas. ¿Por qué la DGT hace esas normas absurdas? Lo de... Vamos a asesinar a gente... La DGT es... Vamos a asesinar a los conductores. Ya lo que ha hecho la DGT... Sí, queremos que se maten. Porque prohibirles... Adelantar rápido es... Queremos... La DGT es para recaudar. Y ya no saben qué hacer para recaudar dinero porque el gobierno ya no sabe de dónde robar. Ya no roban el 50%, el 47%, el 35% a todos los trabajadores para mantener a los chiringuitos. Y se les ha acabado el chollo. Y ya claro, hay gente a la que no puedes ordeñar más. Y la vaca ya no da más de sí. O a los transportistas. Y a todo el que tiene una furgoneta, un vehículo diésel, a los pescadores, que sus barcos salen a faenar gastando gasoil, les pones el diésel a un precio decente que lo puedan pagar o te vas a morir de hambre. Y trae todo el pescado de Brasil y trae, 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 trae todo el cereal de Ucrania, trae de donde quieras. Pero ya es que no pueden producir. Se están matando vacas. O sea, ¿qué cariño vas a comer garzón de vaca si están matando la cabaña ganadera? ¿Por qué la están matando? Porque no la pueden pagar los piensos. Porque no le pagan la leche de vaca. Porque no siembran los agricultores ya. Aquí está todo el pueblo ya. Era un pueblo agrícola. Todas las tierras de Valde. Pues porque se paga por debajo del precio de coste. No le puedes tener a un señor trabajando de sol a sol. De sol a sol. Desde que sale el sol por la mañana. Que esto no lo has visto tú ni el de Podemos en vuestra opinión de la vida. Cuando amanece, iba a trabajar las tierras y volvía de noche. Para que le pagase una mierda. Una mierda, hablando mal y pronto. Por el trigo o las patatas. Que yo he visto pagar a 15 céntimos las patatas cuando se las pagaban bien. ¿15 céntimos? Sí, 15 céntimos. Y eso estaba bien pagado. Se las han pagado a menos. Con eso no cubren el gasto del diésel del tractor que ha costado las tierras. Harar las tierras y sembrar las patatas. Y claro, no puedes tener a esclavos pagándote impuestos. Mientras tú estás viviendo la vida padre. Viajando en Falcon a la Unión Europea y dándotelas de listo. Tienes a todo el país cabreado. Y hemos aguantado por el COVID. Hemos aguantado por todo. Hemos aguantado, aguantado y aguantado. Pero ya vistes el domingo que la gente salió a la calle. Porque la gente está harta. Y que venga tu ministra de transporte, transición ecológica o lo de medio ambiente o la que sea. Diciendo que nos va a saber. No, tienes que bajar a toda España. Pero a toda España ya. El precio de la luz. Pero bajarlo para que las familias puedan vivir. O saldremos a la calle. Como hicimos hoy este fin de semana. Y tienes que bajar el precio del diésel. Y sabiendo que lo puedes. Porque la mitad de lo que pagamos de la luz y del diésel son impuestos. Es una vergüenza que no lo hayas hecho ya. O quieres hundir el país. Sigue forzándolo. O. Bueno, pues no tengo nada más que decir. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like.